hola chicos y chicas ya estamos aquí con un nuevo tutorial como veis me ha adelantado un poquito para enseñaros lo que vamos a hacer he pegado unas tablillas de madera que son de mi amigo el carpintero y son de las persianas vale las tablillas que hay en las persianas las he pegado para ya poder enseñaros a trabajar lo que vamos a hacer hoy que es vamos a hacer el relieve de un stencil con cola de carpintero vale como veis es muy simple le he puesto el stencil lo fijáis si os va mejor lo fijáis para que no se os mueva y lo que vamos haciendo es poniendo cola por encima de las letras que queremos el relieve yo como veis he estado poniendo bastante cola pero realmente luego la voy retirando porque prefiero hacer una capa más fina que se seque y cuando esté seca volver a poner el stencil y hacer otra capa por encima y así quedará más abultado depende del grosor que le queráis dar vale voy a comenzar para comentaros que si no estáis suscritos os invito a hacerlo es gratuito ya lo sabéis a nosotros nos apoyáis muchísimo para que sigamos creando todo este contenido para vosotros le dais a suscribir le dais a la campanita le dais a todas para que no os perdáis ninguno de los tutoriales que vayamos subiendo lo podéis compartir con vuestros amigos en vuestras redes sociales eso nos ayuda un montón que lo sepáis un montón y si le dais al me gusta a mí me encantará no me gusta me encantará bueno ya lo sabéis que esto lo tenemos que repetir continuamente y también deciros que si conseguís ver el vídeo de una tirada mejor no lo paséis para adelante no lo paséis para atrás porque todo esto youtube no lo considera horas de visualización vale entonces tenemos que ver el vídeo completito como veis estoy retirando la cola excedente vale lo que voy a hacer ahora es retirar el esténcil vale y voy a ir retocando las letras porque claro al como lo digo a ver si yo hubiera colocado la cola y no la hubiera movido no hubiera pasado nada pero claro al extenderla se me ha movido un poco la cola por debajo del esténcil veis que el de arriba ya está perfecto pues ese no lo he movido en este le he echado demasiada cola y se al pasar el dedo se ha movido por debajo del esténcil y se han corrido un poquito las letras veis pero no hay nada que un buen palito del chino solucione o sea cogeis un palito un algodoncito de los oídos y cosas así y no servirá perfectamente no hay ningún tipo de problema para para hacer esto entonces como veis es simplemente retirar la cola que se me ha pasado por debajo nos hubiera pasado lo mismo si hubiéramos empleado pasta o si hubiéramos empleado pintura vale si echas en exceso pues se corre por abajo y es lo que nos pasa la facilidad de la cola es que como está espesita lo podemos retirar súper bien veis ya veréis el final queda súper bonito yo lo voy a ir retirando pacientemente y formando las letras lo que también he hecho es que cogiendo un poco de cola he terminado de arreglar las letras porque había una que tenía mucha cola otra que tenía menos y así con el palito le ha ido arreglando todo yo os digo todos los truquitos que hay todo lo que os puede pasar como lo podéis arreglar siempre o sea no hay aquí no hay como veis estos los últimos vídeos que he hecho ya ni a cámara rápida os lo pongo paso a paso lo único que os corto es el momento de secado que claro yo no puedo trabajar entonces no lo puedo enseñar pero como veis está hecho a la cámara normal y a mano alzada porque se me está se me está acostumbrando el brazo ya grabar mientras trabajo pero bueno queda poquito yo creo que poquito ya tendré el taller organizado para poder grabar ahí veis que queda súper bonito veis he puesto las tablillas no las he puesto iguales las he puesto desiguales bueno hoy vamos a trabajar con pinturas de dipinto de blue chicos y chicas os las aconsejo son pinturas tommy son pinturas a la tiza esta en concreto es color tierra y sería un poquito más tirando amarillenta que el blanco antiguo para que lo entendáis no es un poquito más más tirando el amarillo sin ser amarillo claro entonces con un con el verde que tengo es maravilloso este verde que me vuelve loca el verde aguacate o qué bonito es me lo voy a a cargar en dos días ya lo veréis y luego con pintura marrón de americana que esté esta no la no la tengo todavía de dipinto de blue o la eva bueno como veis voy a pintar todas las las tablillas con el color crudo delante por delante por detrás y los laterales vale porque lo que voy a hacer es la decoración delante detrás lo voy a dejar así con el color tierra y ya está vale entonces he puesto las tablillas así porque me ha gustado mucho beige color tierra color aguacate mis dos favoritos y luego emplearemos cera perlada chicas es una pasada esta acera me encanta porque la pones encima de un color oscuro y queda súper bonita porque le da un toque brillante muy chulo entonces me han encantado las las todas las pinturas que juego que he probado de momento me han gustado mirar qué chulo este es el verde aguacate no me digáis que no es bonito por favor y el contraste de los dos colores queda súper guapo ya sabéis que en vídeo parece una cosa y en al natural ha quedado divino divino o sea lo que voy a hacer con el verde aguacate no lo voy a pintar todo sólo voy a pintar las dos maderitas son las dos láminas donde he escrito vale esta es mi forma de decorar como me ha gustado a mí porque una vez empiezas tienes una idea ya lo sabéis según vas vas trabajando ya esa idea la van moldeando a otra diferente y ya cuando te pones en marcha dices pues va a ser que no que lo voy a hacer de otra manera al final todo cambia porque a veces nuestras ideas con los materiales que tenemos y tal a lo mejor no queda bien oa lo mejor no sé no o vas progresando y te acuerdas de un vídeo que has visto hoy pero aquella hizo esto o aquella hizo lo otro entonces ya cambias la idea de hacer el trabajo entonces al menos yo no he conseguido tener una idea y querer plasmar la y hacerlo cien por cien como lo había pensado yo no lo he conseguido no sé vosotras ya me lo diréis en los comentarios porque yo me tiene todo lo que en todo lo que me tiene o mirar qué chulo queda le voy a dar dos capitas vale le voy a dar y más que nada para realizar el verde mirar qué bonito y bueno voy a pintar esta y la que pone suite suite y los laterales veis los he dejado sin lijar porque porque quiero que sea un estilo o entre vos esto es un estilo entre vos y rústico o sea yo digo es claro yo tengo láminas que están lijadas y otras que no lo están y igual te he ido alternando no y ya quedó súper súper bonito como os decía me he puesto a pintar la zona de suite pero según iba pintando y iba pensando bueno y si alargo un poquito el verde porque a mí es que este verde mi color favorito ya sabéis que es el rojo y mirar que pocos trabajos hago con el rojo pero es que este verde me ha enamorado la verdad se ha dicho me ha enamorado me ha enamorado y como veis aquí le he puesto una tachuelilla porque en un principio iba a colgar una cosa pero luego no me ha gustado y he decidido cambiar el digamos el final del trabajo no y la tachuelilla se la he quitado o sea que si la si por ejemplo lo queréis hacer igual que en este caso lo estoy haciendo yo podéis evitar el poner la tachuelilla esta ya os ahorro un trabajo pues que he pensado que pillar un poquillo de la segunda tabla también no he pillado suite un poco más ancho y luego abajo con más el ancho de la tabla nada más es que es precioso pues ya sabéis os dejaré el enlace para ir a dipinto de blue y mirar estas pinturas que son maravillosas aparte de las láminas que tienen de arroz las servilletas bus os vais a volver locos con las servilletas no tiene unas maravillas me vuelvo loca cada vez que miro la página me vuelvo loca pero bueno no puede ser todos los días pero llevaría todo todo me lo llevaría mirar qué chulo vosotras que pensáis me lo vais a dejar en los comentarios que me dejéis pocos comentarios a mí me encanta leeros o sea que espero más comentarios chicas y chicos porque me encanta leeros contestados y me río mucho muchas veces me ponéis comentarios muy divertidos pero bueno está bien si no si no es viable no hay problema ya sabéis que yo soy muy moldeable en este aspecto veis pintaremos hasta los lateral y ellos que os he dicho veis que tengo algunas lisas otras están naturales o sea no las elijado ni nada tal cual se cortaron veis queda bonito mira qué bonito queda el contraste de colores ha quedado muy 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 chulo aquí bueno era muy tempranito por la mañana y me daba esa luz pero bueno mirar ahora lo que voy a hacer es lijar un poquito con la con una lija suave voy a lijar por encima de la palabra suite y de la palabra home vale para que para quitar un poquito el verde y que se vea el desgastado de las letras y luego lo remataremos no os preocupéis vale entonces le voy a pasar con la lija muy suavemente pensar que estamos trabajando con 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 cola de carpintero que esto no es pasta a propósito para trabajar esto y entonces no quería rebajar demasiado el volumen de las letras entonces le he dado muy suave le he quitado un poquito de como si hubiéramos hecho un decapado entonces le he dado un poquito para quitar un poco el exceso de la pintura tan perfecta que tenían las letras veis y simplemente se ven trocitos con pintura y trocitos sin pintura como un decapado mirar qué bonito queda queda súper bonito espero que os guste siempre siempre espero que os guste a mí me ha encantado y he disfrutado mucho haciendo este trabajo y siempre pensando en vosotros y que y que sea de vuestro agrado mirar qué chulo veis parece que está pintado del color tierra que habíamos puesto antes mirar queda divino bueno ahora vamos a seguir trabajando vamos a ponerle un poquito de la cera perlada que os he dicho le vamos a poner un poquito por encima de la zona verde para darle un toque de brillo entonces qué he hecho le he pasado por encima de las letras un poco y luego al final he querido darle ese brillito porque es un brillo sutil lo que le da vale cuanto más oscura sea la pintura de fondo más se ve el brillo pero yo quería un brillo sutil o sea que no se vea un brillo así tipo navidad con la purpurina y todas esas cosas no un brillo sutil le he puesto un poquito le he puesto un poquito por los laterales luego he repartido un poquito el brillo por las por las zonas vacías sin letras no sé he hecho un toquecillo esto ya va a gusto de vuestro ya sabéis que una vez os ponéis a trabajar lo hacéis a vuestro gusto no al mío yo os doy una idea vosotras luego hacerlo como queráis vale veis le pondremos un poquito por los laterales veis como brilla aquí se se nota más porque el verde es más intenso y además le está dando el sol natural o sea que mejor imposible no lo no lo podéis ver mejor más que al natural o sea hacerlo en casa y que os salga con la cerita de perla cera perla es perlada y el verde de fondo o un azul oscuro lo que vosotros queráis pero le dais este toquecito y queda precioso la cera esta cera no sólo hay que ponerla para navidades o sea ya os lo digo queda preciosa y le le da un toque muy muy romántico al trabajo vale porque no sé es muy 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 liviana veis al final le pongo un poquito por todo para para pero desigual no no perfecta veis que luego con el dedo no lo cojo con un pincel y no desigual así un poco por aquí un poco por allá si os queda algún alguna parte si no pasa nada se trata de tener un brillo sutil nada más vale y lo repartiremos veis por todo un poquito por la zona verde porque ya os lo digo si se lo ponéis a la a la pintura tan clara al ser la cera en color blanco perlado no se va a ver si tuvierais por ejemplo una cera oscura en un color marrón oscuro negro no sé entonces si se ve o se lo pondría en la zona blanca y no en la oscura evidentemente esto es un contraste de colores nada más y nada menos es lo que hay no si no no se ve pero bueno todo sea jugar con las pinturas con los colores con todo hay que jugar siempre y arriesgarse si no lo veis claro lo practicáis en un papel y luego lo ponéis pero yo voy a la aventura ya os lo digo bueno ahora vamos a hacer con una tabla de las que tenía lo que voy a hacer es poner un poco de pintura y porque en una en una tabla y no en un pincel seco porque el efecto lo quiero diferente no quiero que me quede un pincel seco lo que yo quiero es que me queden manchones vale y manchones que no sean uniformes veis entonces la paso totalmente recta por encima de la zona más clara con el verde y le hago estos manchurrones veis entonces es una manera de darle un efecto viejo gastado usado no veis y no no dejamos el estilo que hemos empezado a hacer en un principio no veis qué chulo queda súper bonito este este esta técnica a la hora de ponerla en práctica da muy chula tú dices uy me he pasado de pintura uy he puesto no 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 o sea queda divina alguna vez sea seca o queda preciosa chicas recordaros que por ejemplo en el vídeo yo me voy adelantando a lo que viene no siempre ya me lo sabéis soy así entonces lo que no he grabado es cuando le he puesto el barniz evidentemente porque ya sabemos no le yo le he puesto barniz mate al trabajo porque ya el brillo que tiene la cera ya me basta pero claro el resto del trabajo lo tengo que proteger vale entonces le he dado mate y así resalta más la cera mirar qué bonito ha quedado no me digáis que no ha quedado bonito ya veréis cuando esté seco madre mía estoy encantada con este trabajo porque a quien se lo he enseñado y le ha encantado vamos a hacer lo mismo con el marrón veis esto es un sombra tostada si no voy mal de la marca americana de coart sombra tostada correcto entonces le voy a hacer lo mismo pero con menos cantidad porque esto lo que yo quiero es darle un toque de de sucio también no una cosa cuando se cuando se usa mucho se ensucia y tiene manchurones o entonces voy a hacer exactamente lo mismo pero con el marrón y al final pero muy sutilmente muy muy sutilmente lo pasaré un poquito y casi sin pintura un poquito por encima de las letras vale lo que son los manchurrones vale nos vamos a quedar con los manchurrones van a ser marrones y van a ser en el resto de la de las tablillas no en las letras porque no quiero que quede un manchurrón encima de una letra entonces sutilmente y cuando ya casi no me quede pintura pasaré por encima de las letras por eso ahora no lo paso veis que no lo paso pasaré al final y bueno tampoco grabado que sepáis que bueno es que digo pues si ya lo sabéis hacer no pero bueno si no la próxima vez lo grabaré hice una trencita como se enseña a hacerla con con la cuerda y late a las tablillas pero en la hotel late de una forma especial no puse no la puse colgando por detrás como hacemos con un cuadro no no lo ate a los salientes de las tablillas una más arriba y una más abajo y ya está lo veréis cuando esté colgadito vale simplemente la forma de atarlo la trenza sabéis hacerla vale mirar veis ahora que ya no me queda casi pintura veis pasa un poquito por encima de las letras veis queda súper chulo no me digáis que no por favor por favor quiero leer vuestros comentarios pero ya que tengo una gana de saber si os ha gustado y si veis que es fácil hacer esto porque es súper fácil pero pero además mirar el extenso y lo hemos hecho que no tengo pasta de para para hacer un extenso y pues mira lo hago con cola blanca y hasta tardar un poquito más porque tarda porque se ha de secar y ha de estar bien secas para que no se mueva bueno pero ya he hecho un extenso y veis mirar qué bonito ha quedado ha quedado súper divertido me encanta me encanta y bueno cleopatra siempre mi compañera de viaje mirar al final cómo ha quedado mirar qué bonito con mis discos le he puesto una ramita de eucalipto y un lacito de cuerda nada más veis nada más nada mirar qué lindo ha quedado y la cuerda la mirar como os he dicho veis la he atado en un saliente de la primera y en un saliente de la segunda y queda súper chulo rústico bo gastado no sé qué opináis os espero los comentarios espero que os haya gustado nos vemos el próximo martes y algún short que lanzaré por ahí vale os quiero os veo el próximo martes chao chau